Restaurante mexicano Chat Mall. Donde encontrarás la auténtica cocina tradicional mexicana. Que nos puede que quiten en el arroz, ¿no? ¿Viva? ¡Viva! ¡Viva la patrón marinero! ¡Viva! ¡Vamos a la virgen! ¡Guapa! ¡Vamos a la virgen! ¡Guapa! ¡Vamos a la virgen! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Vamos a la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Vamos a la Virgen! ¡Vamos a la Virgen!